damos inicio a un nuevo episodio de nuestro podcast de educación financiera que gracias a la casa de valores futuro y a la facultad de posgrado de la ues la escuela de negocios tenemos el gusto de ofrecer a toda nuestra audiencia con el objetivo de facilitar conocimientos medios herramientas tips de cómo invertir sanamente y aprender y para esto el día de hoy contamos con la presencia de hueldi quesada el ex presidente del grupo quesada un grupo empresarial importante del ecuador hueldi también ha sido parte del director y presidente de la asociación de jóvenes empresarios y decíamos antes de iniciar pues que somos otra generación somos esa generación x que ya está pasando a liderar las organizaciones las empresas en donde hay una visión diferente y justamente por eso queremos tener esa esa perspectiva de un empresario joven ya segunda generación en su grupo sí o tercera segunda en la segunda generación y que obviamente en una empresa que se viene muy bien encaminada washington de la misma forma muchas gracias por tu presencia que gracias al apoyo de la clase de valores futuro pues podemos hacer este estos podcast vamos a iniciar con la primera pregunta hueldi el título es un poco cómo invertir cómo hacer uso del dinero desde la perspectiva empresarial sí que tú nos puedes comentar con respecto al uso del dinero entre todos muchísimas gracias por acorde la invitación este extraordinario espacio que realmente ayuda y fomenta lo que muchos nos hemos puesto como un tipo de de más que objetivo un tema de convicción o de aportar un granito de arena en lo que es la educación financiera en nuestro país que es tan que tanto lo necesitamos realmente no sin importar el tema o nivel socioeconómico por mayor razón todavía debería existir o darle más más fuerza a lo que es la educación financiera desde la infancia totalmente de acuerdo de acuerdos de edades tempranas entonces a veces en los colegios no lo tenemos no lo tenemos no lo tenemos entonces sí creo que es muy importante estos espacios para poder realmente resaltar ayudar muchísimo en este caso a todas las personas que están ahora escuchando también y que se haga así una voz también para todos en todo nuestro país de que exista más aporta la educación financiera excelente y un poco para dar inicio como desde el punto de vista empresarial ustedes que están en un grupo empresarial importante llevan ya muchos años segunda generación cómo hacer el uso del dinero correctamente si es un tema algo fundamental si si lo hablamos tanto ya sean en parte empresarial o manejándolo como una manera personal sí sin entrar tan en detalle pero bueno eso creo que se ha hablado a veces en el podcast y todo no la importancia de tener claro las creencias que uno tiene sobre sobre el dinero no algo que de alguna manera querrámoslo no viene heredado desde la infancia en este caso por nuestros padres por ejemplo y eso va a realmente afectar muchísimo para bien o para mal para nuestros resultados ya diciendo esto de aquí a veces decimos bueno cómo puedo aprovechar tengo mi dinero no sé en qué invertir entonces creo que te puede pasar a ti Washington que viene alguien dice oye que puedo invertir ahorita o sea es como que las primeras preguntas que siempre hacen pero realmente uno debería preguntarse unas preguntas digamos que más básicas y esenciales que esas más bien es saber cómo o sea cuál es el trato que uno tiene con el dinero como uno lo ve una relación una relación que tengan con ellos porque si digo todo esto es que es tan importante tener claro cuál es por ejemplo no sé si decir el perfil de cada persona para poder invertir en algo pero sabemos que aquí estamos tres personas en esta mesa y posiblemente tengamos tres puntos de vistas diferentes sobre cómo invertir y asimilar el riesgo entonces si uno tiene claro esa esa parte para empezar realmente se podría reducir cualquier riesgo probabilidad de alguna pérdida en una inversión porque menciono esto de aquí hemos escuchado ahora y más aún que estamos esta era tecnológica no verdad que es tan fácil ahora escuchar desde las redes sociales y ver muchas personas que hablan de que invertir que esto es fácil que no podemos hacer esto y claro hay gente que no controla esas emociones obviamente uno no es el robot para venir y controlar 100% somos gente emocional racional también pero se hacen llevar por ciertos instrumentos o que pueden ser una inversión una especulación porque ven el alto alto rendimiento que puede dar pero no hablan mucho de las veces de la volatilidad por decir así no es el riesgo que hay entonces quizás para alguna persona aquí tres personas en esta mesa invertir un instrumento de alto riesgo sea esencial para esa persona porque su personalidad su forma de ser como asimilar riesgos se conoce a esa persona puede invertir en ello pero otra persona que puede ser más conservadora a lo mejor esa inversión que lo le aconsejaron o simplemente se hizo llevar por la ola que dice no tienes la tendencia esto de esto este va a ser el futuro posiblemente sea así pero en cambio es yo estoy preparado para eso es a conozco bien ese producto entonces ahí es cuando puede haber eso esas esos inconvenientes exactamente entonces y el otro punto es que siempre como por la parte emocional queremos ver no sólo en inversiones sino en la vida general resultados inmediatos ya estamos febrero creería que casi todo el mundo siempre empieza en el ahora sí voy a hacer dieta voy a hacer ejercicio pieza la temporada de playa quiero verme bien entonces estás bien enero ya está febrero está bien pero ya tipo marzo y comienza a bajar el tema te desmotivas y todo entonces no se ve a largo plazo siempre en este caso los resultados se tienen que ver a largo plazo y en la inversión es exactamente lo mismo entonces si ven que digamos es un instrumento financiero o en un tipo de inversión un negocio si ven que en corto plazo están perdiendo por decir así dependiendo igual de lo que estamos hablando pero es normal que en un proyecto a veces uno de los primeros hasta los primeros años es pérdida no hay que esperar eso no es parte de ser paciente entonces paciente entonces si hablamos ahora de otro tipo de inversiones como porque muchas personas cuando escuchan inversiones lo primero que se les viene en mente es invertir en la bolsa de valores por ejemplo entonces mucho dinero tener mucho invertir en la bolsa de valores para el que sabe que para el que sabe porque muchos no saben también eso sí es cierto entonces hay que tener paciencia pero más allá de paciencia no sólo es cuestión bueno tengo una plata lo voy a poner aquí porque me lo dijeron y yo no hay que creería yo que mientras mayor conocimiento uno tenga sobre lo que se quiere invertir menor será el riesgo de posible resultado negativo hay algo que es importantísimo es la relación de la persona con el dinero y obviamente todo el tema de creencias y todo lo que venimos de alguna otra forma heredado por nuestros padres obviamente ese aprendizaje que nos generaron marca la diferencia en las decisiones que podamos tomar y obviamente hablando de un emprendedor obviamente el riesgo es fundamental hay perfiles que son mucho más conservadores que toman mucho más riesgos y toma más pero es importante esa relación y aquí viene algo clave el dinero genera valor verdad un valor en donde yo digo voy a invertir para generar valor o me lo voy a gastar verdad y ahí hay las dos las dos líneas que están claramente definidas entonces aquí lo importante es ver cómo las personas naturales lo empezamos a ver no como un gasto porque a veces cuando uno lo ve como un gasto lo estás dejando ir verdad en cosas que no agregan valor como valor yo creo que el concepto tiene otra perspectiva y es ahí cuando ese dinero como valor visto de una inversión empieza a ser una espiral hacia arriba decía yo verdad no hacia abajo cuando es gasto así es excelente algo importante esto en la relación con el dinero verdad porque cuando escuchamos esto de tener una relación con el dinero puede ser muy amplio una relación sentimental una relación emocional verdad pero en efecto son estas creencias que normalmente nosotros vamos adoptando por las enseñanzas de las personas que nos rodean no conozco personas que verdaderamente dicen que tener dinero es malo verdad entonces desde ahí yo creo que ya tiene una mala relación y si tienes una mala relación tal vez no vas a poder crear el escenario verdad por así llamarlo para atraer abundancia por así decirlo wendy miren simplemente para dar como un tipo de ejemplo que puede pasar para que igual nos entiendan un poquito más lo que nos están escuchando y viendo es que imaginemos que una familia digamos alguien joven un niño viendo los padres que justamente estaban discutiendo y que se divorciaron y por temas digamos de dinero porque es la primera causa de divorcios en el ecuador el tema de así entonces esa persona ese niño que está es como una esponja que está absorbiendo todo no ve ese tipo de situación en su familia lo que se le podrá directamente que hay en la cabeza es que eso que se llama ese dinero esa fue la causa de mi infelicidad de que se que se separaron mis padres hasta de cita está culposo a veces hasta los niños por otro tema no pero entonces crece con ese tema entonces por más que el dinero es una herramienta algo necesario nos guste o no es necesario en este mundo va a quedarse con esa creencia que el dinero es malo el dinero realmente en este caso causas exactamente entonces finalmente como lo dije el dinero finalmente sigue siendo una herramienta como se lo utilices es otro tema yo a veces menciono que la que así como un cuchillo puede utilizarse para para hacer unos tremendos manjar en unos platos exquisitos también se puede utilizar para esperar las atrocidades en la vida entonces todo depende de cómo lo utilices entonces por eso es importante también tener claro cuál es el uso o la relación como yo washington que uno tiene con el dinero si no no tiene claro esa parte formas estudios o el tema que uno quiera en este caso hablamos de invertir va a haber un choque porque es un tema como inconsciente que le va a salir esa creencia y va a rechazar tal vez el dinero pero al vez de quererlo acumular lo va a rechazar porque efectivamente lo considera malo igual y nos da un ejemplo verdad y puede ser que obviamente en este niño basando el tema de la familia que es la base de la sociedad se tenga una mala impresión de esa pelea que generó un divorcio por otro lado también puede tener una mala impresión de que el dinero le ha dado todo lo que él ha querido que tampoco es bueno y la otra perspectiva es que teniendo la capacidad teniendo el flujo verdad en la familia el papá le ha enseñado cómo utilizar ese dinero de manera correcta para generar más empleo así para impactar en la sociedad para la educación para el desarrollo y demás entonces son perspectivas es el mismo recurso con perspectivas totalmente diferentes y con impactos diferentes por eso entender esa relación que me gustó mucho el término la relación con el dinero y obviamente como eso lo puedo aprovechar para el bien que sea un cuchillo que nos permita hacer manjares no es más como una ley de warren buffett verdad warren buffett se convierte en el inversionista tal vez más importante porque hace sus inversiones en edades tempranas y eso es inculcado desde la misma familia el mismo caso es carlos es libre de ella la pasada ese gran empresario está en el top 5 en el top 10 de los grandes las más grandes fortunas y efectivamente el éxito de ellos haber tomado decisiones de inversión en edades tempranas verdad y muchas veces viene esto acompañado desde los propios padres verdad que se esfuerzan para poder tener esos ingresos que les inculcan a los hijos es la importancia del ahorro la importancia de la inversión y ya se vuelve cultural desde la misma familia no entonces lo importante es de que desde la casa poder poder enseñar también a estas generaciones estos conceptos importantes para que de crear ese cimiento sólido y volvemos al punto inicial no desde el podcast cuando hablamos de la importancia sobre la educación financiera solo imaginémonos que en todo hogar los padres estuvieran preparados para poder inculcarle así como se inculcan los valores y principios que la parte fundamental no los valores son un sistema de creencias si esas creencias esas creencias fuesen y si hablamos en este caso de dinero fueran educados para bien también tuvieran resultados maravillosos sus hijos con respecto a la relación con el dinero o sea no no habrían estos inconvenientes que a veces puedan para que pasamos mucho y es un poco lo que asegura la sostenibilidad por cierto de la familia de las familias o de las empresas porque esas creencias positivas se van pasando se van pasando y también hay del otro lado verdad puede ser que no no tuve esa oportunidad puede ser que mi relación con el dinero no fue la mejor durante algunos años pero llega un momento en la edad madura de un profesional dice a ver a ver a ver espérate resulta que ahora tengo más conocimientos resulta que ahora gracias a estos podcast pues estoy teniendo nuevos elementos y digo ok he estado equivocado en mi relación con dinero siempre hay momento para poder cambiar siempre el momento para cambiar puede ser hoy o puede ser mañana siempre y cuando exista ese deseo de hacerlo para cambiar sin importar a veces mucho le da eso es maravilloso de hecho hay una afirmación es que lo hago diariamente igual también lo hago como un tipo de consejo y es de que cuando fuimos niños no fuimos responsables de lo que aprendimos ya estamos adultos total ahora somos responsables de creer en que pensar en que decidir corres allá ya no puede ser justificación que mis padres tal cosa que mis para que no me llevan tal cosa o que ya pasó de niño realmente uno tiene que perdonarse porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y hasta con nuestros padres ellos quisieron dar lo mejor de nosotros y ya está ahora que estamos adultos ya es responsabilidad nuestra saber qué decidir en qué pensar en qué creer y eso ahora mismo es un tema importantísimo para los que nos escuchan realmente darse su reflexión darse su tiempito porque a veces no damos tiempo o sea estamos muy metidos en este caso de redes sociales ese celular porque es el ahora la forma de vivir no es yo que estoy criticando todo eso es una parte de pero hay que saberlo también controlar importantísimo desconectarse también y en ese desconectarse muy importante reflexionar el rumbo de vida general y es lo mismo con el tema de volvemos al tema de la relación de dinero quiero pensar bien cómo pienso sobre esto analizar si lo que estoy pensando lo que estoy creyendo me está llevando a donde quiero ir y si no es así entonces cómo puedo reemplazar lo que debería entonces creer y eso es algo muy pronto y eso como uno lo puede digamos crear eso es un tema personal ya es algo que realmente es consciente consciente de eso porque hablamos de que no solamente la educación en cuanto a mejorar las habilidades y la inteligencia y demás había una educación financiera hay una educación hay que cuidar nuestra salud para hacer ejercicio hay que hacer deporte hay que cuidar nuestras emociones también hay que cultivar las emociones y obviamente todo eso impactado en el ámbito de la sociedad familiar o empresarial tener una buena relación con nosotros mismos por eso si no podemos tener una buena relación con nosotros no tenemos una paz interna por así llamarlo no podríamos tener una buena relación con externos o con el dinero efectivamente y ahí viene esto de las creencias limitantes también porque tal vez creemos que nos no estamos capacitados o no estamos aptos para poder generar suficientes ingresos no pero todo eso viene creo que desde la propia mentalidad exactamente como hablamos también en su momento no lo de los valores que son un sistema de creencias es importante tener identificado que es lo que uno cree entonces de lo que uno cree saber qué es lo que me está limitando y qué es lo que realmente me está resultando para bien entonces si uno ve que algo que está creyendo le está resultando en su vida porque eso es como dije es personal entonces para qué intercambiar porque reemplazarlo más bien seguirlo y si lo puede potenciarlo mucho mejor pero si hay algo que realmente lo puede identificar y ver que lo que está pensando lo que la forma como actúa no lo está llevando a ningún lado entonces ya es una decisión de uno de cambiarlo hay algo importante nadie cambia si no tiene la predisposición de cambiar aquí no es cuestión de motivación aquí no es un tema nada porque hay mucha gente que tiene el ego el ego no quiero llamarlo como egocentrismo el ego es como decir la personalidad en el punto de vista psicológico entonces el ego puede ser algo que te repotencia o que realmente te hunda entonces a veces sale un ego cuando está negativo hay personas que dicen yo no tengo por qué cambiar entonces que cambia el resto y en ese y en esa soberbia digamos que también diga bueno yo también quiero ver resultados o mejor resulta por más que quiera ver resultados teniendo esa forma de pensar no va a poder cambiar porque no quiere lo puede desear pero inconsciente pero exactamente lo rechaza no va a poder bueno yo quiero hacer una pregunta basado ya un poco en lo que ustedes han logrado a nivel de grupo empresarial no y si bien listo tenemos nuestras creencias que pueden ser que son limitantes que hay algunas que nos pueden obviamente que yo puedo decidir continuar o potencializar aquello bueno la visión a largo plazo qué tan importante esa visión a largo plazo que va unida a todos los temas que estamos hablando realmente es fundamental si hablamos en los negocios como también hablamos de los resultados en general no sólo un tema de aquí de dinero de inversiones el resultado a largo plazo siempre va a ser fundamental porque eso es lo que hará no sé si entramos un poco a detalle de lo que es el interés compuesto pero como lo dijo creo que fue Warren Buffett mismo o fue Einstein no recuerdo muy bien pero creo que era la octava maravilla del mundo Einstein fue la octava maravilla del mundo el interés compuesto porque el que lo entiende lo aprovecha y el que no lo entiende es el que paga entonces cómo se aplica ya el interés completo es a largo plazo no se lo puede ver en un corto plazo entonces eso por ejemplo Washington lo puede explicar creo mucho mejor claro eso de la visión de largo plazo me parece importante porque efectivamente cuando hablamos de inversiones tenemos que proyectarnos hacia el futuro verdad y no vamos a tener retornos inmediatos no hay una capacidad o una empresa que pueda reproducir el dinero en tan corto tiempo verdad entonces creo que pensar en el largo plazo es una visión estratégica también verdad de cómo podemos mantenernos constantemente un hábito si hablamos de ahorro o de inversión para ver resultados en el mediano y en el largo plazo que puede ser la construcción de un patrimonio familiar que después de eso va a ser heredado en las siguientes generaciones verdad y de esa forma vamos a hacer desarrollar estas bases sólidas no para la sostenibilidad familiar yo puedo dar como o acotar una digamos experiencia personal y a su vez en este caso lo que yo viví con mi familia con mis papás ellos empezaron los dos papá y mamá trabajando juntos y desde cero realmente y lo que a mí se me quedó eso es lo que hablamos no de las creencias y todo el tema de valor es que ese trabajo y sacrificio para lograr lo que se han propuesto y sin dejar de ser papá y mamá yo veía que como sea igual estaban con nosotros entonces si enfoco por ejemplo a mi papá que era en este caso con un equipo de las importaciones de viajar en cambio mi mamá siendo mamá igual era como la parte de la gerencia y hablar con el cliente consumidor final entonces nos educamos en ese mundo en ese mundo de negocio de que siendo niños igual los primeros digamos productos que nos llegan digamos televisores éramos nosotros como niños como ahora que parecen que nacen ya sabiendo cómo utilizar un ipad pero en cambio acá en puros botones la gente no sabía qué hacer con tantos botones uno era el que lo explicaba entonces ellos se quedan viendo un niño y uno era el que le vendía en el local pero si menciono todo esto es como el ambiente en el que uno está y lo que yo veía de mis papás es si hacían un negocio a lo mejor en ese momento no entendían lo del riesgo y todo pero ellos esencialmente sabían hasta dónde pueden llegar ya entonces se comenzó primero a importar por supuesto que hubieron pérdidas o sea no es que todo es ganador no es así o sea uno realmente si es que es muy inteligente o entiende tiene que tiene que de alguna manera de esos fracasos o esas caídas como se dice tomarlo como experiencia como una enseñanza si no lo toma así simplemente se queda entonces yo vi que eso llevo una cosa a la otra después habría otro negocio pero para abrir otro negocio se necesita también capital y todo un tema si no sea capital propio entonces aspiran al banco y todo pero quiero decir que ya iniciar algo es lo difícil pero luego cuando uno ya está arrancando ya las cosas comienzan a fluir entonces yo veía de diferentes líneas negocios que comenzamos a tener ya pero fue porque también veía los hábitos lo digo con buen gusto en este caso lo digo con todo cariño y honor por mi papá que no nos dieron una mala enseñanza o una mala imagen de ellos claro ya jóvenes también disfrutaban y todo pero veía como si ganaban separaban de mi dinero para poder producir y ya que producía ya lo que quedaba bueno ya festejemos porque yo ya que estoy más adulto yo sí le decían ahora que recuerdo ustedes han sido más farreros que nosotros que no es que ustedes obviamente como padres no llamaban atención cuando tenían hasta la edad pero yo pensando bien ustedes a tal edad han hecho más farra que nosotros ahí se quedaban callados se reían nosotros no llegamos a ese nivel pero lo hacían pero porque podían porque realmente ya cumplieron los objetivos entonces eso es lo que quería mandar como como mensaje o transmitir como mensaje es que a veces la gente realmente por las creencias o algo ni bien les llega dinero porque hicieron un buen negocio o algo ya se fueron al gasto ya ya se fueron directamente gastar porque me lo merezco porque ni sé cuando no están pensando en el largo plazo y no se olvidaron de hacer de guardar un poquito para seguir dándole la vuelta exactamente así es Welding queremos agradecer porque nos has dado una perspectiva mucho más cercana personal familiar intrapersonal de esta relación con el dinero y obviamente la experiencia que ha tenido a nivel empresarial a nivel personal y también a nivel familiar así que agradecemos mucho tu presencia y seguro que podremos contar contigo para hablar de otras experiencias ya estuvimos hablando de algunos temas deportivos del Ironman y todo lo demás que seguramente también ayudan mucho para el conocimiento Washi totalmente agradeciéndote Welding también antes de despedirnos nos gustaría que nos comentes cuál sería tu recomendación financiera a la comunidad de inversionistas o todas las personas que nos están escuchando muchísimas gracias si yo lo que podría decir es la importancia y que lo hemos aquí mencionado en algunos momentos es conocerse aprender a conocerse la de su tiempo para antes de querer invertir en algo antes que un amigo o una persona le refiere a algo primero educarse o empaparse bien en ese tipo de inversión y ya que se haya empapado bien todavía no significa que realmente ya lo tiene 100% asegurado no hay nada lo más seguro que en la vida es que nada es seguro ya y ahí directamente con el conocerse para saber cuál es su perfil de riesgo porque realmente el riesgo a ver en todo en todos lados de saber cuánto lo que yo puedo asimilar y al menos porque cada uno podrá decir yo puedo quemar todos los barcos voy a poner todo mi dinero en esta inversión hay otras personas que no pueden asimilar eso entonces no es una buena recomendación ese tema entonces serán más conservadores y pondrán a lo mejor un porcentaje de su patrimonio o de un dinero que tenga para invertir es cuestión de cada uno pero eso uno tiene que conocerse excelente Welding muchísimas gracias nuevamente ha sido un gusto poder conversar contigo pues y esperamos tenerte en una próxima oportunidad con todo gusto muchísimas gracias y un honor estar aquí gracias a la presentación